Bienvenidos a una pequeña introducción a MongoDB. Va a ser muy breve y muy centrada en que sepáis qué es y hagáis a lo mejor unos primeros pasos, pero no voy a entrar a explicar cosas avanzadas ni cómo se hacen queries o cosas que vas a necesitar hacer, pero claro, en cada caso es específico y no voy a pasar por todos. La documentación está genial y además es muy concreta, con ejemplos, o sea que tiene más sentido que luego cada uno usa la documentación. Mi nombre es Abel Serrano y hago esta charla como parte del Ibelab. Mi cuenta de usuario es Acronix y nada más. ¿Alguna vez cursado la asignatura de bases de datos? Bueno, la definición de bases de datos la ha cogido Wikipedia, dice que es una colección de datos organizada. Tampoco es muy interesante esta definición. Básicamente hay que pensar que es un sitio donde se guardan datos con cierta estructura. Normalmente cuando uno quiere guardar información, datos del usuario, por ejemplo, ficheros de configuración, bueno, todo lo que use en la aplicación que tengas que guardar en algún sitio, pues se puede guardar en un fichero o se puede guardar en una base de datos. La base de datos tiene más capacidades o tiene más opciones. Por ejemplo, te permite acceso, o sea, controlar el acceso por usuario. Entonces puedes tener usuarios que solo puedan leer de la base de datos, usuarios que puedan añadir pero no puedan borrar una base de datos entera o una tabla. Bueno, tienes una gestión de usuarios. Bueno, suelen ser orientadas a una persistencia, o sea, que tú tengas eso guardado ya y no tengas que tener el programa corriendo, ¿vale? No siempre hay bases de datos no persistentes. Y luego permite la indexización. Bueno, básicamente, digamos que tiene un buen rendimiento a la hora de manejar datos, manejar datos muy rápidos, ordenados o no, editarlos, o sea, digamos que están optimizados para manejar datos. Tú leyendo un fichero no lo vas a poder hacer tan rápido. Y luego tienden hoy en día a ser escalables, ¿no? O sea, que tú en un fichero, bueno, hoy en día los sistemas de ficheros permiten ficheros muy grandes, pero puedes tener límites en cuanto a el tamaño del fichero. Si tú quieres hacer que el fichero esté distribuido, o sea, que tengas varios usuarios sirviendo el mismo fichero, o que muchos de los usuarios hacen el mismo fichero, el sistema creativo está más limitado. Digamos que no controla que varios usuarios estén editando el mismo fichero al mismo tiempo, o no controla, pues, que tú tengas los ficheros en un servidor en Europa y otros en Estados Unidos. Digamos que la base de datos también gestionan, también se encargan de distribuir los datos. Bueno, MongoDB es una base de datos relativamente nueva, es moderna, quiero decir, que lleva desde los 2000. Y eso, pues, digamos que tiene un paradigma más reciente, que es el paradigma de la base de datos en una SQL, que consiste en una base de datos mucho más flexibles y, bueno, sobre todo, sobre todo mucho más, mucho más flexibles, pero por eso también tiene en cuenta la escalabilidad, la distribución de los datos, que sea fácil de desplegar. Entonces, bueno, además de eso es libre, tiene un modelo de negocio basado en usarse como un servicio. O sea, ellos te dan un hosting, se encargan de escalarte, de los problemas que tengas de, bueno, de despliegue o de fallos de la base de datos. Digamos que tú les puedes contactar o puedes usar su servicio y ellos ganan dinero con ese servicio. Aunque también creo que dan algún tipo de productos que dan ellos usando Mongo y ganan dinero con eso. Pero la licencia es libre y hay una versión de comunidad que tiene ese código de la SQL. Se llama esquema free y significa que tienes que hacer un modelado complicado para entrar un poco en eso. Usa un tipo de formato de ficheros que es para guardar los datos, que se llama vison. Vison es como un json, que se han inventado ellos básicamente, pero bueno, a la vez de binary. Entonces, los datos no se guardan en un json codificado en UTC8, sino se guardan en bits binarios. Entonces, esto hace que sea más rápido y ocupe menos espacio. Se usa un lenguaje parecido a Havascript, muy parecido. Y es súper fácil de empezar a usar y de modificar, trabajar sobre la marcha. Esto a mí es una cosa que más me gusta, porque SQL es un rollo. O sea, para cambiar cosas, para empezar a hacer algo, o si luego te equivocas y quieres cambiar una tabla, tienes que empezar fácil de hacer o mover los datos. Un rollo. Vale. Las diferencias con SQL. Bueno, como solo tú has aprendido SQL, pues no me quiero meter aquí, pero cuando dais base de datos, pues SQL tiene una forma muy particular de trabajar. O sea, que no es simplemente guardar los datos y ya, ¿no? Tienes que hacer un modelado, un diseño. Hay mucha formalización, ¿no? Tienes formas normales, que son como tienes que crear las tablas, meter los datos. O sea, digamos que tienes un formato muy cerrado de como tienen que ser los datos. Entonces, Mongo no te obliga a ningún tipo de formalización, de esquemas, modelado. Bueno, no tiene transacciones atómicas. Esto que voy a poner la publicidad del documento. Esto significa que puedes llegar a tener estados incoherentes. Si alguien edita algo, la base de datos está distribuida, o sea, tiene trozos en varios servidores de los datos, y se queda la conexión entre los servidores, es posible que llegues a tener un dato que está en el servidor y que, como la conexión se ha perdido con el otro servidor, no está en el otro. Y ese dato luego puede llegar alguien, modificarlo y empiezas a tener inconsistencias, ¿vale? Esto... Mongo es más posible, o sea, no te evita eso, no te lo controla, porque las transacciones no son atómicas. Tú haces cualquier edición y eso se hace primero en el nodo al que tú te estás conectado y si en cada cierto tipo se propaga. Y si se ha perdido la conexión, no hay algún... Pues ya hay una inconsistencia, ¿vale? Pero... Mongo deja la responsabilidad de que tú solucione las inconsistencias por tu cuenta. Es decir, que... que si la lías y borras un dato sin querer o tal, tienes que ser tú el que sepas cómo arreglar lo que has hecho. Sin embargo, en SQL, si hay un fallo de conexión y se vuelve a conectar, la base de datos es suficiente e inteligente para volver a generar la base de datos o ver un punto anterior. ¿Vale? Entonces esto, para ciertas aplicaciones, hace que Mongo no sea lo ideal. O sea, que tú quieras tener cuenta de un banco y... y no puede ser que tengas una transacción equivocada, una base de datos inconsistente. Vaya o no, no hay james, ¿no? En SQL, tú divides los datos en tablas y cuando quieres una query, o sea, una consulta en varias tablas, pues las... como que las unes, haces como... una unión de los datos, una unión de las tablas y buscas sobre esa unión. ¿Vale? En Mongo no hay... no hay joys. Tú haces siempre las solicitudes a una colección. Bueno, hay unas diferencias entre las palabras, entre SQL y Mongo. Es decir, en SQL son tablas, agrupaciones de celdas. En Mongo son documentos... no, colecciones. Y en Mongo una celda es un documento y en SQL es un registro. Bueno, digamos que hay diferencias en vocabulario, pero bueno, es equivalente, ¿no? No voy a meterme ahí. Vale. Descargar a instalar Mongo es súper sencillo, multiplataforma. Bueno, entras a este link y community es la versión que quieres. Hay otros servicios que te dan ellos para que uses su cloud y... Pero community es la versión libre. Y también puedes usar el gestor paquete de tu distribución. Es bastante... Digamos que aquí hay una mezcla, que es lo que yo recomiendo usar. Que es... Tú te añades el repositorio de MongoD para tu distribución. En este caso Ubuntu, Debian, pero creo que también hay una distribución para alguna distribución más. Y vamos, la distribución es básicamente añadirte la distribución, la clave y instalarlo. Además puedes elegir la versión de Mongo que quieres. Y de Wuntu también. Bueno, yo recomiendo esta. Esta es una de las actualizadas, la de los repos. Y la web tiene un binario que lo puedes ejecutar y ya está. Pero es mejor usar el repositorio. Y luego, si tú vas a programar en un lenguaje, una aplicación que usa Mongo, necesitas un driver. Que es lo que conecta la base de datos con tu lenguaje. Lo más conocido es Javascript, bueno, Node, Python, Java y en RAE para todo lenguaje, ¿sabes? Y hasta para C. Vale. Bueno, voy a hacer una pequeña demostración muy breve de cómo sería un diseño en SQL y luego cómo sería Mongo. Entonces, digamos que en SQL las cosas son más formales y dices, bueno, vamos a hacer un blog. Entonces, en un blog tienes que pensar que eres autores, los posts del blog y ahora quieres ratings, ¿no? Lo escriben en los comentarios y tú les pones en la aplicación. Bueno, entonces, si quieres hacerlo en SQL, lo voy a hacer muy rápido y mal solamente, pero necesitas pensar en tablas. Entonces, vamos a hacer un post, que a lo mejor pensamos en post, esto puede tener un título, una URL, etc. Y luego pensamos en autores, autor, autores. Y digamos que un autor puede tener varios posts. Pero básicamente es que aquí tienes muchos posts a un autor y un post solo tiene un autor. Y a lo mejor, pues también quieres que un post te va a tener muchos comentarios. Vale, pues esto es, más o menos, un diseño que no cumple la forma normal de la idea de este. Y, por lo cual, esto no se puede. ¿Por qué te necesitas unas, unas kits, ¿no? Unas primary kits. Te necesitas un vídeo de aquí, otro vídeo de aquí. Y, además, necesitas que esto tenga una forintina, una clave externa. Los comentarios, ¿no? Te necesitas aquí como comentarios. Y necesitas en aquí... Bueno, perdón. Necesitas en aquí el post IBI. Y aquí necesitas tener el autor ahí. Vale. ¿Qué más cosas? El autor sigue teniendo un nombre. Y... Imaginemos que ahí sigue teniendo un nombre, y hay que escribir un apodo, y hay que escribir los dos. Eh... ¿Qué haces en SQL? Pues que se crea... Están... Dos... Eh... Campos como... Bueno... Este, ¿no? No me acuerdo de la idea de no el chat, ¿no? O el parchar, ¿no? O el parchar, ¿no? Bueno... O sea, no me acuerdo de decir, pues el de SQL por mucho poco. Pero... Si un día... No quieres tener nombre y apodo, sino que solo quieres tener apodo, tienes que cambiar la base de datos. Si de repente quieres añadir apellidos, tienes que cambiar la base de datos. Y si... Por lo que sea la de apodo no quieres poner un texto, sino... No puedes darle un número, tienes que cambiar toda la base de datos. Los datos que tienes no vales, no. Tienes que... Cambiarlos. Eh... Lo que he dicho antes, aquí tienes claves, y estas son tablas separadas. Y tú quieres coger todos los comentarios de un post, tienes que hacer un join, ¿no? Entonces decir, bueno, voy a unir post y comentarios, busco el post con este edit, y de ahí saco sus comentarios. En el que se gusta un post con un título y saca sus comentarios. Vale. Eh... Bueno, tampoco sé que se muele por mucho poco, pero... Pero... Esto es un rollo. Y, sobre todo, es difícil de cambiar, no estoy sintiendo. Entonces, vamos a hacerlo como... Ok. ¿Qué pasa? Microfeno. ¿Cómo de detener? Bueno, pues, no me caiga. Espera, que no lo puedo poner. Vale, te lo pones aquí para que escucho bien el vídeo. ¿Te lo pongo? A ver. Esto no va. Bueno. Bueno, pues, el Mongo piensa mucho más desde el punto de vista del desarrollador. Entonces, tú tienes esas... Vale, estoy desarrollando un blog. Una aplicación para blogs. ¿Qué voy a necesitar? Voy a necesitar sacar los post. Y los post tienen un autor. Y, además, los post tienen comentarios. A lo mejor luego quiero sacar una lista de autores. Y, a lo mejor, luego, los autores quiero sacar los post. Pero, ¿qué voy a hacer realmente? Que voy a ir imaginando. Sacar los post a partir de autor. O sacar una lista de autores. Sacar una lista de post. Y, ya, en algún momento, voy a necesitar las dos post. Digamos que hay muchos diseños. No suele haber uno bueno y otros malos. Porque tampoco está formalizado. O sea, que realmente podríamos hacer cualquier cosa. Pero... Siguiendo mi idea, pues, yo iba a querer primero... Voy a hacer lo sencillo. Los autores. Entonces, creo que sea una colección. Como es que antes. De nuevo, pueden tener un nombre. Y un apodo. Pero, si un día me canso. Y yo apellidos también. Pues, yo añado apellidos. Y... Los documentos que envíos en apellidos. Simplemente tienen aquí un valor mudo. Andepa. Sin definir. Eh... No pasa nada. Yo, si quiero, los añado. Y, si no quiero, no los añado. Si muestra apellidos, pues muestra Andepa. Y no muestra nada. Y... Y si quiero borrar uno. Pues... Se borra. Tampoco pasa nada. Si quiero cambiarlo por un booleano. Pues, va a haber datos con booleano. Y otros con un texto. Ningún problema. Eh... Vale. Pues aquí... Cuando yo quiera añadir un autor. Meto un documento en la colección de autores. Y ya tengo un autor. Sencillo. ¿Vale? Ni siquiera tenemos que crear una tabla con esta pinta. Si no, yo meto un documento con un nombre, un apodo y apellidos. Vale. Eh... Decía. También va a haber post. Y bueno. Antes decía que había estado grabando. Como que un autor podía tener varios post. Eh... Esta parte tampoco me interesa tanto, ¿no? Porque... Quiero sacar la respuesta. Tengo la página del blog. Y quiero sacar todos estos que hay. Entonces, pues guardo. Lo quiero sacar. Quiero sacar un título. Y... No sé si quiero sacar la URL. Pero bueno. La puedo guardar aquí. Porque la quiero guardar a otro sitio. Y... Me interesa guardar los comentarios. Los comentarios. Pues... Como decía. Pues, porque hay varios comentarios. Entonces, el modo te permite guardar... Arrays. De documentos. Bueno. A partir de lo que sea. Cualquier tipo que permita Mongo. Entonces. Yo dentro de los comentarios. Podría meter. El texto de comentario. En plan. Pues... Comentario 1. No se va a ver. Pero bueno. Un texto. Otro texto. Pero. Mongo también permite. Algo mejor. Que es meter. Objet. Documentos. Dentro de los documentos. Es decir. Que yo creo que un comentario. Es porque es. Un array. De. Un comentario. Que es un objeto. Es un documento. Y el comentario puede tener. Así. Autor. Puede tener. Puntuación. Para tener el rating. Y más corto. Uno. Y este sería. El comentario 1. Luego. Voy a tener. N comentario. O cero comentario. Esto es un array. Un array. Cero. Dinámica. Entonces. Puedes tener. Cero. Uno. Lo que quieras. Dentro. Pues puedes hacer. Al primer elemento. Al quinto. Puedes saber cuantos comentarios hay. Y realmente. No has que escribir una tabla. Y has tenido que. Pensar en si no vas a querer. Al ir por otro campo. Al los comentarios. Para eso. Como decía. Es muy flexible. Y muy focalizada. En lo que me quitas. Entonces. Que pasa. Si queremos sacar. Todos los. Post. De un autor. Bueno. Tal y como lo tenemos ahora. Pues. Dice. Bueno. No puedo unir tablas. Y tengo. Dos. Colecciones separadas. No puedo. Vale. Pues. Eh. Empieza a hacer. Es volar aquí. Un autor. Alguien. Y. Cuando quiera sacar. Pues después. Un autor. Pues busca. Esta colección. Y le va a sacar. Todos los autores. Que no sea. Eh. Post por autor. Post por autor. Y aquí. Pues. Juntas. Un autor. Ahí. Y le pones. Un array. De. Los post. De. Y esto. Tú haces. Las colisas. La colección. Tú nunca puedes hacer. Una colega. A dos colecciones. Puedes hacer. Primero. A dos colecciones. Y luego. Puedes sacar. Todos los post. Que hay. Decir. Bueno. Quiero el de Pepe. Que tiene este ID. Y ahora. Busco todos los post. Y saco. Los que tienen. El ID. O etc. Si hago mucho eso. Pues saco una colección. Y ya está. O sea. Es algo que queráis hacer. No tanto. Como tienen que ser los datos. Tienen que estar bien estructurados. Tienen que estar. Poderentes. No tanto. No. No. Tengo que agarrar un otro, tengo que agarrar para aquí y de aquí y de aquí, ¿vale? Vale, pues... Esta va a girar un poco, la gran diferencia que hay es que cuando yo modelo y diseño en SQL, bueno, yo uso una base de datos y una de esas dos. En particular, poco. Vale, ahora voy a hacer un ejemplo práctico de usar modo. Y va a ser muy muy sencillo y muy muy simple, porque si no... No, no me ha complicado. Entonces, voy a ir a Mongo, Mongo corre de forma servidor cliente, nos falta un servicio demonio que corre a Mongo, y yo me conecto a ese servidor, que puede estar de local, puede estar de un servidor remoto, pero siempre está corriendo el servidor capaz. Entonces llamo a Mongo y esto ya se conecta al local, ¿vale? Ahora va a ser datos que él ha creado, que se llama test. O sea, si yo ha firmado, ya ha firmado a ser datos, yo puedo meter datos en esta base de datos. O sea, yo puedo llegar y decir... db.tinsert, y si no me equivoco, yo aquí meto... lo que voy a hacer para que yo haga clic, y le voy a meter... no sé... mi nombre y decir algo. a ver. Vale. Si que tengo que poner aquí test. Hay una forma de lo ponernos, pero... vale. Entonces, eh... el test, y si que pongo file, me va a sacar... los documentos que ya estaban creados. eh... bueno. Entonces, solo hay un documento... con lo bien puesto, el nombre a él, y... por defecto, me va a crear un campo garbaza ID. Este campo garbaza ID, tiene que ser único para cada colección. Y... esto es un tipo de Mongo, que se llama Object ID. Y... bueno. Es un tipo interno de Mongo, que... automáticamente... te gusta que sea único, y es de espantolado, sin modificación... En fin. Es un tipo especial de Mongo, ¿vale? Vale. Pues... esto... es que no sé si estoy... claro. Vale. Pues esto es... crear un... O sea, yo aquí ya... he creado... un documento dentro de una colección. Si no me equivoco, tengo aquí, Show Collections, o aquí... Collection Names... Bueno, si no es la variedad de algo, Help... es vuestra ayuda. Entonces, Show Collections... ya que había una colección llamada Test, entonces... si llego db.3.py, me... me llevará... un efecto ya como de... un saco. Así que, quiero crear una colección, pues pongo db.3.collection, como aquí el nombre, que... no sé. Vamos a poner aquí... Liberar. Vale. Eh... a mí no estaba aquí, entonces ya llevamos desde... el punto de liberar... el punto de liberar... el punto de liberar... esto estaba aquí. Voy a insertar un par de cositas, por ejemplo... Ahora, creo otro que sea Pablo y pongo... Entonces, ahora debería haber dos documentos en la colección. Obje de vídeo, lo genero automáticamente y luego tengo un nombre y un nuevo. Si yo quiero crear un campo nuevo, pues no pasa nada. Yo pongo aquí... Pongo aquí... Pongo... TANIS... Y pongo... Expresidente... Y pongo... Expresidente... Y pongo... No. Bueno, creo que puedo poner nuevo guliano... No puedo ponerlo guliano... Luego esto se traduce como guliano, pero ahora no recuerdo como y tampoco es muy importante porque simplemente como se escribe, lo importante es que otros documentos tienen diferentes valores y no pasa nada, yo ahora mismo puedo filtrar, puedo buscar según el nombre, puedo buscar si esta Abel y pone que si, aparece el resultado, pero si busco por María, pues no lo voy a dar Eh, que más, puedo hacer todo tipo de cosas, puedo, no se ve bien No funciona Si, o sea, haz aquí la ventana, la pantalla completa Pero... Ahí Y en tu ordenador lo mismo En tu pantalla Ahí está ¿Puedes acelerar un poquito más tarde? Si se puede Control más Ah, bueno, creo Control más No Vale 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 Es para que te cuentes No te preocupes Ya te preocupes Bueno, decía Sí, se puede ver si un documento tiene cierto campo si un documento tiene un campo que es maría, maría no puede no estar si se llama a ver o más, pues está presente o lo hacían y no devuelve nada hay muchísimas formas de buscar puedo buscar si tiene un campo si no tiene, si tiene un texto si tiene los campos que cumple no sé qué si es un array que tiene un array o sea, lógicamente puedo buscar de todas maneras pero no voy a meterme voy a meterme las funciones operaciones normales de base de datos que básicamente añadir buscar y cambiar update entonces si yo quiero cambiar mi nombre pues hay que hacer algo así update set porque si la pongo a 7 no hay que cambiar el documento entero sin sustituirlo por, bueno, lo puedes hacer me cambio a mi y le pongo este nombre vale, entonces lo que va a pasar bueno, ya me tiramos esta abel y me va a quitar el campo que tenía de miembro vale, entonces también podría cambiar el ID normalmente no quiero cambiar el ID pero si yo lo que quiero es cambiar también, o sea dejar el resto de campos que lo tenía antes si yo quiero decir que Pablo está entonces voy a tener que usar set y esto como siempre son objetos de fasting que tienen que estar abiertos y tarabas vale, yo te quiero poner que estás presente ¿se va a venir a alguien más abierto? creo que está bien pero has puesto librelab.find yo te voy a cambiar ¿qué he puesto? que la función es vale pues ahora si le pongo aquí Pablo me va a pedir que está vale si quiero borrar el documento pues bueno antes de ir solo que cambiar el documento si quiero cambiar todo tengo que tener multitud bueno hay luego hay funciones no voy a 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 ahora creo que es así bueno no, esto es ahora además de cambiar cosas puedo borrar cosas puedo borrar Pablo no es una función no es una función porque es ¿ya me está Pablo? de ir Juan borra el primero que encuentra si hay más de un Pablo pues voy a borrarse el primero si quiero borrar todo tengo que usar delete y y y el problema es que a lo mejor no quiero borrar cualquier Pablo quiero de todos los que hay uno particular ¿no? muchas veces es interesante usar el ID que es lo que identifica como el único elemento o sea voy a usar delete Juan bueno voy a hacerme un find de cuál es el Pablo que quiero borrar o cuál es el otro punto que quiero borrar y luego cojo el ID que se creo que era muy bueno a mí me es bastante difícil usar el ID para las búsquedas para el delete y todo eso pues también quiero ya lo que decía pero bueno básicamente no quiero la mierda eh no me hice la presentación bueno se puede filtrar se puede bornear se puede encontrar varias varias queries buscar una cosa luego buscar un elemento y luego buscar otra cosa pero la próxima persona busca en documentos lo que haces es usar un query object que se llama y es pues ponen los brackets y dices final nombre a ver entonces te vas a buscar algo que tenga esta pinta pero te vas a hacer la búsqueda una vez y te vas a ver una serie de documentos y tú sobre eso haces otra búsqueda pero digamos que la búsqueda no es tanto a nivel de campo o de joins sino de yo te he un bien documento de query y tú me vuelves una serie de documentos y luego sobre eso lo hago en otra query vale entonces hay una especie de transacciones a nivel de documentos vale voy a seguir si encuentro en el paro en realidad esto yo quería que sea la introducción realmente o sea lógicamente se ha conocido otra cosa y hago acuerdo de todo pero es para que os hagáis una idea si queréis empezar a hacer cosas con Mongo bueno seguro que hay algún tutorial por ahí a mi me gusta mucho Linux y Mongo es un dos cursos online que hacen ellos y es gratis lo te apuntas lo hacéis online es muy práctico y ya está y te dan un grito mía que lo has hecho y aprendes haciendo algo la documentación es muy buena está con ejemplos muy concretos todo y realmente muchas veces al revés gustar lo que se hace lo bueno de esto es que es muy fácil de montar y montar la casa real tomar cosas y cuando ya tienes algo lo llevas a producción pero realmente tú puedes estar cerca de ese local y no pasa nada tienes una idea de cómo va a ser todo al final y de cómo se hacen todas las juegos que necesitas y de cómo se borran digamos es súper rápido de montar y bueno por último ahí está esta herramienta que antes se llamaba Robomundo ahora se llama RoboSales y la que me ha enseñado es una herramienta gráfica también es un buen libre una plataforma y bastante cualquiera vale entonces vamos a poner esto ahí entonces siempre tenéis que conectar a un servidor este es el puesto con el centro de Mongo pero no sé nada igual ya mismo me he conectado a esta base de datos que es una base de datos donde está el padrino en el gran space entonces aquí hay un montón de registros y esto debe darme un subconjunto porque va a tardar muy bien bueno aquí están los objetos todos los documentos que hay tienen bastantes cosas adentro o sea esto es como una tinta de de array o no esto es un otro documento y esto es un array entonces lo tinta así digamos que es un más gráfico y va bastante bien luego también también tiene la versión de pago que tiene unas historias pero está libre de gratis a mí aquí la de test creo que no sale pero si nos mezclasemos una de datos con otro nombre debería salir aquí el local podemos acceder a ello bueno como es un poquito como puede tener funciones programas y tal pero en principio yo nunca lo sabio o los usuarios y también tiene índices los índices son para buscar rápido es decir si yo suelo buscar por texto dentro de un blog pues entonces hago creo un índice eso le procesa los documentos cada vez que hayáis un documento lo procesa y luego busca texto muy rápido pues te maté un índice hay varios tipos de índice lo que pasa es que no sé hasta cuántos vídeos puedes tener una misma colección no me acuerdo pero bueno digamos que tienes que tener en cuenta también lo que vas a usar más y quizás intersizarlo por eso el índice te pide que sea único o sea en los elementos que tengas ese índice tienes el índice bueno no tiene que ser único pero yo es que tengo una forma de buscarlo y compararlo porque es eso que más cosas o sea un mongo de b ha ido evolucionando con el tiempo ahora te permite más historias y hay pistas que son como una especie de cachés o sea tú puedes crear una colección solo de de lectura porque vas a usar mucho de lectura pero no quieres escribirla sobre eso no hay que ser que hacer una misma puedes también hacer validación antes de hacer validación y dependiendo del programador que tú metas los datos los tipos correctos y no haya datos que tengan campos vacíos y todo eso ahora mismo hay un validador que es al final como una función que te comprueba que antes de entender un dato es correcto por ejemplo por efecto ya te ha cenado validación muy simple que es ahora que te propieses un elemento no puedes meter un elemento con un id que ya esté eso bueno todo ya siempre es muy sencilla básicamente si yo intento insertar en esta colección un elemento con este ordenador no me va a dejar porque mongo te obliga que este campo id para hacer id sea único en toda la colección bueno aquí digamos que te hace la cosa muy fácil puedes pintar el documento y aquí vas y dices no no es apne te es apne 3 oye para allá o ahora no sé qué digamos que esta va a ser fácil vale y solo comentar una cosa mongo tiene mucha escalabilidad o sea está muy muy pensado para que tú cojas los datos y los repartas por los servidores que trabajan en cada bebé entonces eso hace que sea mucho más rápido que las que tú editas o buscas algo sobre todo cuando buscas y hace también que varios usuarios se conecten al mismo servidor y no depende de que no solo que tenga que hacer todas las conexiones o responder a todos los clientes sino que tú lo puedes separar eso es de SQL que es bastante rollo y los datos no son tan fácilmente repartibles aquí no antes a decir que así y eso va muy bien como decía dentro de recursos y ya acabando nada aquí no lo ves pero la página de Mongo está muy bien aquí te dice un poco que es Mongo y bueno como cosas así como decía muy distribuido es flexible usa los ejemplos aquí una pequeña resumen entre SQL y no SQL bastante larga los tipos que soporta Mongo como decía muy fácilmente es tipos diferentes cambiarlos pero sí que tiene picas son tipos dinámicos pero sí que tiene tipos string array oriflb pull que no me acuerdo la primera pero pull page vale es muy parecido a script preguntar texto en fin si tenéis cualquier duda o cualquier cosa me decís pero era no lo siento tampoco un poco idealmente era una situación ahora de mostrar cosas así muy avanzadas así que nada no sé si voy a cortar preguntas ¿deís preguntas? bueno no sé si pregúntalo para el tema de lo de esta escalabilidad lo de tener varios servidores la misma base de datos o la base de datos en trozos todo eso esa es la pregunta si se tiene la misma base de datos duplicada o se tiene en trozos o sea MongoDB esta vez ha pasado distribuido entonces deberías ver tú te creas sharding se llama shard o así entonces sharding que es básicamente coger los datos y ser van los en shards o en trozos vale entonces tú siempre tienes un servidor que es como el maestro al que tú le haces las funciones de escritura vale y ese servidor se encarga de saber a qué es abrir le corresponde esa escritura y se encarga de dirigir eso luego para la lectura también que no entras en ese servidor central maestro pero los esclavos salen donde están los datos y yo puedo no ver los datos bueno sí, sí tienes que preguntarte a uno porque no me acuerdo de exactamente las cosas las partículas técnicas pero o sea automáticamente tú no tienes que hacer pero digamos esto crea como un master y tú le dices cuando te esclavos viene ¿no? lo tienes que conectar al maestro y decir que tú eres el maestro y tú eres esclavo ¿no? vale pues vale pues los datos se van a recortar estos seis y lo que hay que hacer es para anunciar la cantidad de datos lo que pasa aquí va a decir bueno aquí hay no sé cuántos trozos de la a a a b porque hay muchos a lo mejor de la a b a a n hay pocos yo tengo en uno solo y en el en el en el en el cuando la persona que es una master el master sabe a que este le tiene que pedir ese dato y se pregunta ese slave y te devuelve los datos vale que hay aquí letras y llenitas a bien deslizarlo los datos o sea que cuando busquéis un dato un índice que es el abajo índice con los números bueno tú pones un campo índice y y moco va a usar ese campo índice para repartir los datos en los desayos entonces sigue teniendo un punto si este servidor se cae no puedes hacer la eficiencia de base de datos pero la carga de trabajo lo hace y se reparte vale entonces este no necesita mucha capacidad de barco lo que necesita mucho armazamiento y tú puedes ir metiendo aquí si tú meteres otro slave pues mongo va a ir poco a poco balanceando estos datos y los va a ir repartiendo hacia aquí no lo hace de golpe o sea no mueve todo de golpe y copia estos datos para no para analizar la relación pero lo va a ir reajustando bueno estoy seguro que si digamos que dentro hay un bloqueo de los datos pero hace un reavanzamiento dinámico o sea tú no tienes que parar la máquina y una vez los datos ellos solo lo van balanceando luego tú puedes definir esto como los macuables y son plasters o algo así tú puedes definir un plaster como este y no metes en el bloqueo y coge otro plaster y no metes en el estado de América y entonces si se cae uno de los clasters pues están tienen que haber creo que mínimo tres porque tienen un sistema de 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 en el caso de que ha fallado o sea dados resistentes pues se coge la mayoría o sea si los clasters dicen una cosa eso lo vale pero tiza ver tres y entonces los clasters es simplemente de soporte si uno se cae pues se puede usar los otros y si alguien tenía más cerca a Europa pues se hace el claster de Europa entre ellos los tres se acaba que hay una escritura a un master pues se pasa con un master y entre ellos se coordinan para que estén las dos filtradas o sea este está pensado para que lo hagan así empieces con un ley y ¿te importa si pasa? ¿Este era del mombo de B? si de más que se acabó de ah este es el alto si a las 6 y ya ah oye pero la está en nada ¿está ? ¿está mejor? ¿está ? ¿está pensado para que hagas esto para que cuando ves con muchos datos lo repartas y como tiene mucho problema que como son los datos o de usualmente entras con un campo este un exitado y ellos los lo hará capir mucho más sencillo en ese puerto si nos cambia horizontal entonces se agrega los datos con horizontal no sé ¿alguna duda así más pasada bueno no lo sé cualquier cosa preguntar si escribís intento ayudar lo bueno es que es súper fácil y súper accesible ha llegado un libro pero yo no he leído y tampoco me he dado la otra como que sea muy el título a lo mejor yo no es casa real y cualquier cosa es muy sencilla o sea de hecho si sabes ya no ha escrito digamos que no necesita nada raro estar en conceptos con datos sin tipo y sin quitando y poniendo datos sin hacer varios páginas todo eso es bastante bastante divertido